El ministro Chubas que dice que el gobierno que encabeza Luis Abinader no tiene recursos para enfrentar la delincuencia. Con esto el ministro se sinceriza con el pueblo dominicano y evidencia su incapacidad para combatir la delincuencia en la República Dominicana. Tira la toalla y abandona esta lucha tan importante en estos momentos para los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana. Y nosotros con alta preocupación, con alta preocupación porque nada preocupa más a la familia dominicana que la inseguridad ciudadana, que es la delincuencia como se manifiesta en todos y cada uno del territorio nacional.